...documento de la Comisión Europea con detalles de la campaña experimental, no comercial, que permitirá la pesca de la anchoa del 15 de abril al 5 de junio. Hoy prestarán declaración los padres del recién nacido hallado muerto dentro de un armario en una vivienda de Madrid. Los detenidos están acusados de un presunto delito de homicidio. Un suicida se infiltra en la zona verde de Bagdad y hace estallar una bomba en la cafetería del parlamento iraquí. Han muerto ocho personas, entre ellas tres diputados. Cinco desaparecidos en un naufragio frente a las Islas Etlan entre el Reino Unido y Noruega. El barco fozobró cuando trataba de anclar dos plataformas petrolíferas. Los otros nueve tripulantes han sido rescatados. Poderío español en la Copa de la UEFA con tres de los nuestros entre los cuatro mejores. El Sevilla, el actual campeón, empató a dos ante el Tottenham, suficiente para estar en las semifinales, en las que se va a cruzar con el Osasuna. Los de Kukociganda certificaron su pase con otra victoria ante el Bayern Leverkusen. Y el español protagonizó un emocionante encuentro ante el Benfica sin goles, pero vale la ida para luchar ante el Werder Bremen por una plaza en la final. Además, en baloncesto, la noticia es la histórica clasificación del Unicaja de Málaga para la Final Four. Su primer rival será el CSKA de Moscú. Y con la llegada del fin de semana, la borrasca del Mediterráneo va poco a poco debilitándose. Todavía hoy va a dejar lluvias fuertes en el archipiélago Balear, en puntos de Cataluña, al este de Aragón, incluso al norte de la Comunidad Valenciana. Precipitaciones también moderadas en el resto de Aragón, en puntos del Cantábrico Oriental, Sistema Ibérico Central y débiles, en Murcia, en Andalucía Oriental. En el suroeste aparecen claros ya y una jornada más, ambiente con intervalos en puntos de Galicia. Niblas durante la mañana en la meseta norte y temperaturas hoy viernes sin grandes cambios. De cara al fin de semana irán subiendo poco a poco. El sábado veremos lluvias moderadas en el nordeste y el domingo ya un ambiente más bien tranquilo en todo el país. Son las 8. Hasta aquí por esta semana las noticias de la mañana. Susana Griso vuelve a las 9 con más información en Espejo Público. Buenos días. Gracias por ver el video.